Amigos telespectadores de hoy mismo primera edición en el marco del programa 2024 de la feria en honor a Nuestra Señora de Suyapa en el marco del 277 año del hallazgo de su hallazgo hoy lunes 22 de enero de 2024 se realizarán cinco eucaristías cuatro que se van a realizar en esta basílica menor Nuestra Señora de Suyapa y una eucaristía que se va a realizar en el santuario pequeño lo que llamamos la ermita una va a ser pues la que ha iniciado ya recién a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana habrá otra habrá otra a las 12 del meridiano una más a las 4 de la tarde estas cuatro acá en esta basílica menor y la eucaristía correspondiente a las 5 de la tarde se va a realizar en el santuario pequeño en la ermita de Suyapa así está la programación para hoy luego que anteayer sábado diera inicio esta programación general que se va a extender hasta el próximo domingo al domingo 11 de febrero dentro del marco de las festividades como decimos por el 277 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora de Suyapa decir de que a esta hora de la mañana en esta eucaristía hay poca presencia de feligreses asistiendo a la misma todavía pues no se ve la cantidad de personas de feligreses de devotos que llegan ya en los días un poco más cercanos a la fecha del 3 de febrero mientras vamos a escuchar brevemente un poco el mensaje del sacerdote que oficia la misa esta mañana que la misma es un poco más cercano y un poco más cercano que de su corazón Bien, es parte de lo que observamos, esas actividades que están realizando en honor al 277 aniversario de la Virgencita de Suyapa. Desde el sábado pasado teníamos muchísima agenda, muchísima actividad para rendirle honor a quien honor merece. 1.6 millones de personas van a movilizarse a la Basílica Menor de Suyapa para poder saludar a la Virgencita en su casa en la Basílica Menor de Suyapa este próximo 2 y 3 de febrero. Y que por supuesto la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas va a estar ahí llevándole paso a paso de esta gran fiesta para toda la comunidad católica de Honduras. 1.6 millones de personas van a movilizarse a la Basílica Menor de Suyapa.